Pancho, obviamente pues también nos gusta platicar en el programa, pues esta parte de la música y hay muchísimas anécdotas, no hay tiempo para contarlas todas, pero yo de alguna forma seleccioné a través de estas fotografías antiguas, pues algunas historias, ¿no? para contar. Entonces, te las voy a ir pasando yo, y pues ahí me vas a ir platicando una historia de cada una, ¿te parece? A ver, acá está la primera. Este fue mi primer grupo mío, donde yo aprendí liderazgo, se llamaba Grupo Carisma. Cuando empecé con este grupo, empecé a componer canciones, tocábamos en los nightclubs y los lobby bars, yo llenaba todos los días, y hacía que la gente cantara todo lo que yo tocara. Ok. Entonces salía de ahí con la fuera y con el trauma de estar en un bar, de no poderme salir de un bar, pero tampoco tenía idea para dónde arrancar. Claro. O sea, la idea más cercana que tenía es irme a la Ciudad de México a buscar una oportunidad. Yo tocaba el bajo y cantaba. Le presté el bajo y la batería a los cadetes de Linares. Entonces cuando fui a recogerlos, estaba tocando los recoditos. Y el representante de la caeta de Linares me pide que cante un par de canciones con los recoditos. Y yo le dije que no, porque yo nunca había cantado con banda. En mi rancho, yo cantaba todo, menos el sinaloense ni mi gusto de eso. Y yo no sabía nada de banda, y es cierto. Oía las canciones de don Luis Pérez Mesa. Me enamoré perdidamente de una india bonita, le di mi corazón y en cambio me entregó todo. Se me hacía tan bonito el fraseo que hacía con la banda. Escuchaba a Octavio Nuzagaray. Que por las venas de mi padre me corre la sangre lo mismo. No se viene el movimiento grupero. Entonces me acordé de las canciones que me enseñaron a mi mamá. ¿Se sabe en castigo? Ah, no, es así, no lo sabemos. Ah, yo canto castigo. Vale, y con eso empecé. Ok. Y canté tres canciones con ellos. Y se les metió tanto en la cabeza que conmigo iban a pegar. Que fueron tres vueltas las que dieron a casa. La primera les dije que no, que ni en sueños. Y yo no sabía nada de banda. Y acá está, mira, los recoditos. Sí, esa foto que por cierto le quiero agradecer. Esa me lo volveré. Le quiero agradecer a mi querido Zapata. Al buen Marquito Figueroa. Marcos, qué onda carnal, ¿cómo estás? Él me mandó esa foto. Va en una segunda ocasión. Y me dicen, Rato, lo que pasa es que ya lo analizamos mucho. Y ya probamos mucho. Y nosotros estamos segurísimos que con tu voz vamos a pegar. Y eso, ¿en qué me emociona? ¿A mí en qué me emociona? Pues que vas a ser famoso. Pero con una música que no me gusta. No es que no me guste, es que no le entiendo a la banda. Nos adaptamos a ti. Entonces coge las canciones que tú quieras. Y me vuelvo a acordar las canciones de mi mamá. Es donde dices, claro. Y ahí es donde se nota que yo no sé nada de banda. Ni ellos ni yo sabíamos que el éxito estaba ahí. Porque yo no cantaba nadaísima de parecido a lo que había en las bandas. Estaba mi compadre Julio Preciado. Estaba la banda Limón. Estaba mi compadre Julio. La Costeña, la Recodo, don Antonio Aguilar y un chinguero de Tecno Valdas. Exacto. Y todos cantaban ranchero. Claro. Van una tercera vez. Pato, te traemos una oferta. A ver si yo pienso, ya investigamos cuánto ganas en el bar. ¿1,500 pesos? No, pues le dije que sí. Pepe Cabrera fue y se metió al estudio a huir. Entonces me pregunta, ¿quién es el representante de ustedes? Nosotros. Pero, ¿con quién puedo hablar? Pues con nosotros. ¿Para quién graban? Para nosotros. ¿Y quién va a pagar? Nosotros. O sea que no tienen compañía, no tienen nada. ¿Están conscientes de lo que están haciendo? No tienen ni idea de lo que están haciendo ustedes. Van a cambiar el género de banda. Ustedes van a provocar un cambio radical. Claro, porque suena completamente distinto. Ustedes van a ser una locura de esto. Ustedes van a revolucionar todo el mundo de la música. Y yo les recomiendo desde ahorita que le pongan Pancho Barraza y los recoditos. Así fue. Lo que experimentaste ahí, el legado que dejaste también para muchos otros músicos. Yo creo que eso es muy latente. Hace 10 años me dijiste en la otra entrevista. Yo no tenía idea de lo grande que era mi nombre en ese evento donde el último evento es donde te das cuenta. Yo no lo oí, yo no oí eso. Porque yo llegué media hora tarde. Recoditos. Él se sembraba el lugar. Entonces ya suben los recoditos presionados por la gente. Entonces la gente los ve, ve al cantante y lo primero que empieza la gente. Pancho, Pancho, Pancho. Lo cierto es que estaban muy enojados conmigo porque los bajaron a botezazos. Muy groseros, muy enojados conmigo. Pues ya estoy aquí, hay que subirnos. Súbete, toma, me dijeron. Y si me subí yo. Y yo empiezo. Paso a paso, subí la escalera. Despacito, peldaño a peldaño. No hubo puerta que me detuviera. Toda la gente empezó a voltear y me vieron a mí, pero no vieron la banda. Entonces me aplaudieron y gritaron y me decían, qué pedo, qué está pasando. Antes de terminar esa canción ya estábamos todos arriba. Como yo era el líder, como yo era el que iba radio por radio, contrato por contrato. Yo las provocaba a las entrevistas. Es más, aquí en Mazatlán yo vendía los casetes. Te cuento esa historia tan bonita que en una ocasión, en una semana yo vendí más de 60 mil casetes de recoditos. En la calle tú vendiendo los casetes. Era una mega locura. Yo me atrevo a decir que Menudo se despedazó por eso. Al menos de aquí en México. Sale recoditos, pueblo, banda. No volteó el mundo al revés. Eran como mis hijos, los plebes ya. Entonces, sentimentalmente me dañó mucho. Y ese nombre que dices, me di cuenta de lo grande que era, no me había dado cuenta. Sigue rezumbando en los oídos, en los corazones de muchas otras generaciones. pues, aquí en el mismo tiempo. Es como lo que hacer, digamos, es como lo que ves. aquí en mis pasos es un sonido antes. Vamos a tener un saludo que tenía aid, ya. Gracias.